Bueno, presenté un taxodium, es un árbol, un bosque en realidad, son varios árboles, desde semilla, aproximadamente 5 años de cultivo, hasta el día de hoy, la fecha. En este caso voy a exponer un julipero chenensis, recolectado del campo. Lo obtuve en el 2011 y el trabajo lo dejé reponerse, fortificarse. Y en el 2015, 2016, empecé con las primeras intervenciones en el árbol y bueno, ojalá guste. Estoy presentando un palo amarillo, a lo hice gratísima. Lo recolecté en 2018 en San Luis y está entrenándose desde ese día. Hoy es su primera presentación pública. Vine con una portulacaria afra que la conseguí de un vecino, una amiga de mi abuela. Así que la estoy trabajando hace 5, 6 años conmigo. Es una planta que calculamos que debe tener alrededor de 35, 40 años. Yo vengo de la casa de bonsai. Mi maestra fue Marta Capelli. Y bueno, ya es la segunda vez que puedo estar con una nativa. El año pasado traje un sauco y este año una nacahuita. Así que bueno, estoy muy feliz por eso. Bueno, era una planta que estaba en el vivero de Marta allá por el 2008. Y como es una nativa y no hay mucha información sobre las nativas, es descubrir año a año cómo se comporta la planta. Y yo no sabía este año que iba a estar para traerla. Y explotó. Y me dio más de 80 flores y dije, bueno, vamos. Hoy venimos a traer dos composiciones. Una tanto mía como una de los alumnos. La primera composición es un Junipero Itegawa con un Acer Palmatum. Hace aproximadamente unos 8 años que las tengo conmigo y las vengo trabajando. Y la otra es un Junipero Procumbens. Que habrá aproximadamente unos 10 años que lo venimos trabajando junto con él. Y bueno, presento acá una azalea que viene un poco en una historia de mi papá. La cual él comenzó a trabajarla de pre-gonsai. Hace ya más de 30 años. Y bueno, hoy, después de esta cantidad de años, yo vengo trabajándola para hacer un cierto homenaje a él. Presentándola en esta exposición. El ejemplar que tenemos acá es un Junipero Chinensis. Y es una planta obtenida a partir de un material de vivero. Este espécimen lo traje de Realicola Pampa. Del pueblo donde vive mi papá. Lo traje de un vivero. Y por el año 2008 ya lo vengo trabajando. Tengo un ficus retusa. Que lo compré cuando tenía 30 años. En el vivero de Wu. Hace ya 17, 18 años que está conmigo. Y bueno, lo fui desarrollando en esos 17 años. Con las distintas técnicas que me enseñó Alejandro Sartori. Y el maestro Wu. Trabajo este bonsai hace un año. Traje un Junipero Chinensis. Que conseguí hace unos 4 o 5 años. Lo compré en un vivero. Es una planta de vivero. Y bueno, de a poco. Tiene unos 4 o 5 años de trabajo conmigo. Yo hoy presento un acer bulgeriano. Que es de criadero. Y lo vengo trabajando desde hace 12 años. Bueno, este es un acer palmatum. Lo tengo de plantín. Hace más de 10 años. Formaba originalmente un bosque. Se fue quedando solito. Y bueno, desde hace por lo menos unos 4 años. Lo estoy trabajando como un árbol para bonsai. Fuerte.